Estamos comunicados con Isaac Rudnick, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Buen día, ¿cómo le va Isaac? ¿Nos escucha? Hola, un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿primera pregunta? Sí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo ve esto, no? El anuncio de esta nueva fórmula. ¿Qué pasa? Que desde diciembre a la fincha están en el orden del 153%. Bueno, y ustedes explicaban recién cuál es la diferencia que hay entre las cuentas que le da el gobierno y las cuentas que le dan a las prepagas. Lo que están anunciando las prepagas es un descuento a mayo de entre el 22% y el 26% que tendrían que pagar en el próximo mes. Es un alivio, pero bueno, un alivio relativo. Hay que tener en cuenta que en el conjunto, en el promedio de ingresos de los sectores medios, estamos hablando de aproximadamente 7 millones de personas que en la Argentina tienen el servicio de las prepagas. Es un tema. El año pasado, a principio del año pasado, el gasto en prepaga implicaba más o menos entre un 10 y un 12% de su presupuesto y en la actualidad implica un 30% de sus ingresos. Lo cual obviamente habla, digamos, claramente de cuál ha sido el incremento que han tenido en sus presupuestos. Por ejemplo, notamos disparidad. OSDE aplica el descuento desde abril, es la única que aplicó ese descuento. Sin embargo, otras prepagas no solo no vinieron con descuento, vinieron con aumento. Exactamente, ¿no? Mientras que el gobierno dijo hay que devolver la plata que cobraron extra. Bueno, lo que pasa es que obviamente ahí hay una puja de parte de las prepagas para no retrotraer, para no descontar los aumentos desmedidos que han tenido, que han aplicado. Pero veremos realmente cuál es el resultado final, porque en líneas generales los resultados, por lo menos hasta ahora, nunca han sido favorables al bolsillo de la familia. Eso de cajón. Adrián Ventura quiere preguntar. El tema de la... No, otra pregunta. El gobierno dice, bueno, y si no obedecen la fórmula que dictamos y aplican aumentos desmedidos, vamos a aplicarle multas. Pero la verdad es que las multas no sirven para mucho, porque le pueden aplicar una multa enorme a una prepaga, pero la prepaga la va a pelar. Y hasta que eso se solucione judicialmente, hay que pagar la prepaga a fin de mes. Es decir, la resolución de la multa tarda cinco años y la prepaga hay que pagarla en unos días. Sí. Bueno, ese siempre ha sido el resultado de las multas que han aplicado hasta ahora los distintos gobiernos. Porque esto no es una cosa, digamos, que estamos viendo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también, que siempre en la disputa o con las grandes cadenas de supermercados, o en este caso con las prepagas, se aplican supuestas multas. El gobierno ahora dice incluso, hace incluso un, anuncia un porcentaje del 0,1% por día que aplicaría de multa, que no es creíble que efectivamente se vaya a efectivizar como dicen ustedes. Sí, sí, sí. Rudi, para cerrar, nos están viendo muchas preguntas. Lo que he de destacar, lo que me parece... Sí. Por favor, quería destacar algo. No, quiero destacar de que esto se ve en el marco de un aumento en general de las tarifas. Las tarifas en electricidad, en gas, en agua, en transporte, el año pasado, a diciembre del año pasado, tenían un porcentaje, ocupaban un porcentaje de aproximadamente el 4 o el 5% del presupuesto familiar. Y hoy ya está en el orden del 10% con una perspectiva de que van a seguir aumentando. Claro, claro. Aunque ahora nuevamente también, como en el caso de las prepagas, el gobierno trata de morigerar y ahora ha postergado la aplicación de los aumentos para meses posteriores. No va a aplicar aumento en mayo y junio, aparentemente, sino lo va a aplicar más adelante. Mayo, junio no, sino después. Y bueno, ver cada una también de qué manera arreglan el tema del pago con los afiliados, ¿no? Así que, totalmente. Isaac, vamos a llamarlo en otro momento porque nos están preguntando por las prepagas que vinieron con un sartenazo. También a Héctor le llegó 9% de aumento. A Rodrigo le llegó con 2% de rebaja. No se entiende. Así que, Isaac, vamos a llamarlo en otro momento. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Rodney.